¡Ve por la pileta! ¡Ve por la pelada! ¡Ve por la pelada! ¡Sí! Ok, les voy a contar que me puse hasta mi putísima madre y como siempre... La cagué, marqué por teléfono, mandé a veces que no tenía nada que mandar, pero chequen esta historia. ¿Qué más quieres de mí? Sí, a todos te di. Te di mi cabrillo, te di mi confianza. Solamente les quiero así que no tomen porque está de la verga. Y ya. Wow, estoy en un lugar verguísima, no lo había visto en el día, pero pues tenemos el agua ahí. Y tal, la casa está acá. ¡Y Malo está ahí! ¡Es un amor! Del 1 al 10, ¿qué tan aburrido es el golf? A mí se me hace de que 20. ¿Qué maquiera de ellos te ha costado, si es uno... ¿Qué maquiera estás haciendo? Sí... ¿Por qué quiero? ¡El culero! Oye, yo te veo bien feliz disfrutando de este hermoso lugar. Nada más te tengo que decir algo. Ni te pinches de costumbres porque tú y yo somos pobres y vamos a regresar y tienes que aceptar la realidad de las cosas, Milo. Muy bien. Milo, faltan tres minutos por año nuevo. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Ya es año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Amigos, les quiero decir un muy feliz año nuevo. Saben que los amo con todo mi corazón. Gracias por toda la... ¡Feliz año nuevo! Pero bueno, los amo con todo mi pinche corazón. Espero que todos sus sueños se cumplan y que luchen por ellos porque los sueños no se cumplen solos. Entonces, échale muchas ganas este año. Espero conocer a muchos de ustedes. Y pues bueno, ¡a pasar la bombón!